Que tal amigos, aquí, oh, sorry, checando este target, este video, y luego para mis seguidores en español, vamos a ver si tenemos suerte, en la mañana vine aquí, no pudimos encontrar nada, pero parece que les llegaba, les llevo algo de juguetes, entonces vamos a ver si tenemos suerte, ya los pusieron, oh, aquí están, oh, aquí están. Caja B, vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, de entrada hay dos aquí, no hay super, bueno, de modo, así es este negocio, a veces se puede, a veces no se puede. Ahí está otro. Si está listo, no pudimos encontrar. Aquí está el Mario Rose. Aquí está el Mario Rose. Aquí está el Mario Rose. Este creo que es una de las variaciones. Pero vale. No hay nada aquí. Nada. 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 ¿Y dónde está el...? Oh, ya lo vi. Aunque sea... Este carro me encanta. Antiac. Bueno, pues nos llevaremos aunque sea el Corvette. Este se va conmigo. Aquí está el... Ahí está el... Así es la cosa aquí. No siempre podemos encontrar lo que buscamos. Ahí está la caja vacía. Coches. Ahí está el Mario Bros. Y lo único que podemos pedir es, pues, que tengamos suerte... Y encontrar lo que necesitamos, pero... O lo que buscamos. Pero, pues, no siempre se puede, ¿no? Así es que... Ni modo, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Y, pues, bueno, cualquier comentario, amigos... O suscripciones, ya saben... En la parte de abajo, sus comentarios... ¿Les gusta, no les gusta, no les gusta? Esto es lo que hay... Para los que están en México, o en otros países... Entonces, esto es lo que hay... Ahí está el Datsun de otro color... En 10 dólares... Ahí está otra... Otra... Ahí está otra... Y acá... Estos... Se ve que ya se llevaron el... Se llevaron el Datsun... Perdón, el Skyline... En la mañana, aquí estaba... Ahorita ya no está... Y, bueno... Ahí están otros de NASCAR... Los Yadas... Matchboxes... Monster Trucks... Ok, amigos... Hasta la próxima... Suerte...